En Libertad, un joven de nacionalidad cubana ha acusado de tráfico de drogas tras seis meses de prisión preventiva. La vista oral se ha celebrado esta mañana en la audiencia provincial. Los hechos se remontan a finales de agosto de 2017, cuando se le incautaron 80 gramos de cocaína en Santa María del Tietar. La Fiscalía pedía cinco años de cártel y 5.000 euros de multa, pero un acuerdo de conformidad reduce la pena a cuatro meses de trabajo a la comunidad y una multa de 2.000 euros. Buenas tardes, Ávila y Provencia. ¿Cómo están? Es miércoles 21 de marzo y a esta hora ya lo saben Ávila es noticia. Vamos con titulares. Las Cortes de Castilla y León rechazan instar al Gobierno de España a recuperar el proyecto del Centro de Gestión de Depósitos del Museo del Prado en Ávila, una enmienda de ciudadanos que se adhería a la moción presentada por Podemos y que ha sido rechazada por el Partido Popular. No habrá huelga de trabajadores del sector de hostelería en Semana Santa tras el principio de acuerdo del convenio colectivo alcanzado entre UGT, Comisiones Obreras y la Federación de Hostelería de CONFAE. La duración del acuerdo será de cuatro años y recoge actualizaciones y mejoras de las tablas salariales que se sitúan por encima de los 1.000 euros mensuales. En el Ayuntamiento hasta ahora no se habían manifestado, pero hoy las centrales sindicales han emitido una nota de prensa en la que temen que la nueva RPT se quede finalmente en un cajón. Después se lo contamos ahora, vamos con titulares. Seguimos con más titulares para contarles también que el Banco de Alimentos de Ávila atendió en 2017 a más de 6.000 usuarios, una cifra para la que se hace imprescindible el apoyo de las instituciones. Esta mañana rubricaban su convenio con la Diputación que aumenta a 9.000 euros la cantidad que destina a esta organización. Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down, por ello la Asociación Abulén se organiza una serie de actos. Uno de ellos les ha llevado hasta la Residencia de Mayores de la Junta de Castilla y León para llevar a cabo una actividad intergeneracional. Ya lo están viendo, han convivido esta mañana y lo han pasado en grande. Luego les damos más detalles, pero las manualidades han sido las protagonistas. Y como es habitual en este informativo, tampoco va a faltar el deporte. Mañana jueves a partir de las 6 de la tarde se inaugura la estatua en homenaje a la ex karateka Luis Javier Domínguez Villahod en la rotonda junto al pabellón de San Antonio. Un homenaje de todos tras sus fallecimientos y es que ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana que ha permitido recaudar los 9.000 euros necesarios para llevarla a cabo. También en lo deportivo miramos a las aulas porque los alumnos del grado en Ingeniería Mecánica y título de experto del automóvil de competición de la UCAB participan en la primera prueba de la temporada. Se han estrenado en el Campeonato de España de Históricos en el Rally Costa Brava y lo han hecho con una participación discreta en una cita con récord de inscritos. Es la imagen de esta jornada de miércoles 21 de marzo. De nuevo cielos cubiertos, fuertes rachas de viento y temperaturas que bajan. Hoy la mínima registrada en la capital ha sido de dos grados negativos y en la provincia de tres grados bajo cero. Pero ojo porque ya de cara mañana pueden caer hasta los siete grados negativos. Abrimos ya este tiempo de noticias desde las Cortes de Castilla y León que esta mañana han rechazado instar al gobierno de España a recuperar el proyecto del centro de gestión de depósitos del Museo del Prado en Ávila. Ha sido la procuradora de Ciudadanos Belén Rosado, la que se ha adherido a una moción presentada por Podemos, incluyendo este punto en la propuesta. El Pleno de las Cortes desestimaba una moción presentada por Podemos en la que planteó 14 puntos para impulsar el turismo en Castilla y León. 14 propuestas a las que se sumaba una enmienda de adición presentada por la procuradora de Ciudadanos por Ávila, Belén Rosado, y que fue asumida también por Podemos. Una enmienda en la que Rosado pedía al Parlamento Autonómico instar al gobierno de España a que se recupere el proyecto del centro de gestión de depósitos como subsede del Museo del Prado en Ávila. Un plan proyectado en 1999 para el Palacio de los Águila y que ahora se ha adaptado con la nueva propuesta dada a conocer hace algunos días por el secretario de Estado de Cultura. El Partido Popular ha rechazado esta moción con 40 votos en contra frente a los 40 a favor del resto de grupos. En una segunda votación el PP ha repetido su negativa a la proposición. Por lo que finalmente ha sido rechazado el texto completo. Nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Ávila donde este viernes se celebra el pleno ordinario correspondiente a este mes de marzo. Esta mañana Ciudadanos presentaba las dos mociones que llevará a esta sesión centradas en la seguridad. Por una parte pide que se cree un Consejo Municipal de Seguridad y por otra apuesta por la equiparación salarial entre cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ciudadanos plantea la creación de un Consejo Municipal de Seguridad, aunque sin querer crear alarmas teniendo en cuenta que Ávila es una de las ciudades más seguras de España. Lo único que queremos hacer es mejorar los protocolos actuales mediante la participación ciudadana para seguir garantizando esta seguridad. Igualmente sabemos que las competencias de seguridad corresponden al Estado, pero nuestro objetivo con este Consejo es aumentar la participación ciudadana para lograr una convivencia efectiva en la ciudadanía y haciendo partícipe de este intento a la sociedad sabulense. Un Consejo en el que plantean la presencia de asociaciones de vecinos, empresariales, sindicales, madres y padres de alumnos, consejos sociales de la ciudad, representantes de los cuerpos de seguridad del Ayuntamiento y grupos políticos, aunque sin cerrar la participación a ningún colectivo. Un pleno al que llevarán también una segunda moción para instar al Gobierno a la equiparación salarial de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En una reclamación histórica entendemos que es histórica y de sentido común que se cobre un mismo salario por hacer un mismo trabajo. Recuerdan que a nivel nacional esta es una exigencia ineludible de ciudadanos para apoyar los presupuestos generales de 2018. También ciudadanos se han manifestado en torno al superávit de 1,8 millones de euros del Ayuntamiento de Ávila y lo ha hecho para negar que exista dicho superávit porque asegura Marco Antonio Serrano que se han guardado facturas en el cajón por valor de 1,6 millones de euros. Acusa al Partido Popular de engañar a los abulenses y puntualiza que la formación naranja ha sido la única que ha votado en contra en Comisión de Economía frente a la abstención del resto de grupos. El ciudadano se ha votado en contra de esta modificación de crédito que lo único que hacía, insisto, es justificar su engaño y sacar de ese cajón ese 1.600.000 euros de facturas y de horas sin pagar para salir a decir que tienen superávit cuando la realidad es que este Ayuntamiento no tiene superávit. Ayer respondí Izquierda Unida y hoy el PP ha hecho lo propio con Ciudadanos para reiterar que el Ayuntamiento tiene superávit como certifica la intervención municipal. Otra cuestión, dicen los populares, es que se priorice el pago a empresas y proveedores como la primera aplicación a que debe destinarse ese remanente, tal y como contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que marca que el mismo debe dirigirse primero a atender las obligaciones pendientes. Para el equipo de gobierno no se puede poner en duda la gestión de las facturas llevada a cabo por los técnicos municipales, afirmando que se han guardado en un cajón. Invita a Ciudadanos a denunciarlo si tienen sospechas de ello. Seguimos en el Ayuntamiento de Ávila de mano ahora del concejal socialista Manuel Jiménez y es que coincidiendo con la celebración hoy del Día Mundial del Agua, reetera la necesidad de apostar por políticas que fomenten el ahorro y el respeto a este bien escaso. La implementación de medidas para hacer un uso racional del agua y de la energía son fundamentales para el PSOE, algo de lo que dicen adolece en nuestro ayuntamiento. Allí los socialistas recuerdan, han propuesto por ejemplo, instalar detectores de presencia para minimizar el consumo de luz en los edificios municipales, así como grifos de presión para evitar fugas de agua en los lavabos con grifería común. Manuel Jiménez reitera que la sostenibilidad no es más que una palabra para el equipo de gobierno. Pero volvemos a poner la mirada en el Pleno del próximo viernes porque Izquierda Unida planteará la creación de una comisión mixta entre Ayuntamiento y CONFAE para buscar la proyección nacional e internacional ante el vigésimo aniversario del concurso Ávila en Tapas. Lo que piden es empezar a trabajar de cara a la edición de 2019, una sesión en la que también plantearán que se constituya una mesa de trabajo con carácter temporal para que en el menor tiempo posible se actualice el reglamento de participación ciudadana, dando cabida a las nuevas formas de colaboración en la vida pública. La relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ávila, pendiente de su elaboración, sigue dando que hablar. Ahora son las secciones sindicales de comisiones obreras de SIF y el sindicato de policías municipales los que cansados de esperar han emitido una nota de prensa en la que denuncian la falta de compromiso e interés y el estado de no negociación por parte de la corporación municipal para elaborar una RPT para todos los trabajadores del Ayuntamiento. Apuntan que desde el principio han apostado fuertemente por ella como instrumento técnico que ordene el personal de acuerdo a las necesidades de los servicios. Una RPT que creen debe corregir los errores materiales a agravios comparativos que dejaba en entredicho la anterior de 2001. Recuerdan que existía un compromiso de elaborarla en el plazo de seis meses a través de una empresa externa, pero transcurrido dicho plazo temen que quede en un cajón tras haberse dilapidado 20.000 euros de las arcas municipales. El sindicato comisiones obreras había convocado a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio para posicionarse en contra de la adjudicación provisional de este servicio por parte del consistorio. De esta forma, casi medio centenar de personas se concentraban frente al Ayuntamiento y argumentaban sus motivos. La protesta es contra la mesa de contratación puesto que creemos que el precio que se ha presentado no es que sea temerario, es más bien suicida. Entonces nosotros no vemos que ni se puedan cumplir las mejoras o si se cumplen las mejoras que la empresa va a presentar peligran nuestros sueldos. Piden que se pregunte a la empresa cómo va a cubrir los servicios y las mejoras al centenar de mujeres que trabajan en este ámbito. Unas dudas que trasladaban a la teniente de alcalde de servicios sociales, Patricia Rodríguez, que conocía de primera mano el tema y proponía soluciones. Tanto a nivel sindical como empresarial, convocar una mesa del diálogo social estrictamente para hablar sobre este asunto, sobre esta preocupación y lógicamente invitar a esta empresa que ha resultado adjudicataria provisionalmente de este servicio para que explique cuáles son sus costes, cómo tiene previsto cubrir lógicamente lo que necesita este servicio. Es que no entre en ningún lado, es que al precio más bajo, más y más mejoras. Con este compromiso desde el sindicato han desconvocado las concentraciones que tenían previstas para mañana y pasado. Nos vamos del Ayuntamiento con una última información. La Asociación de Pymes y Autónomos de Ávila ha remitido una carta al alcalde para preguntarle si es cierto el rumor que corre sobre un posible acercamiento de la Tesla a Ávila. Quieren saber cuándo se realizó el contacto de la empresa de automoción, qué respondió el consistorio y cuándo. Una respuesta a esta cuestión que ha llegado en esta jornada a los medios de comunicación. El PP asegura no tener constancia de ese interés de Tesla por desarrollar en Ávila un proyecto empresarial. Recuerdan que en su día pusieron a su disposición la ciudad cumpliendo la moción aprobada en pleno, sin que hayan recibido respuesta al respecto. Y del Ayuntamiento de Ávila nos vamos ahora hasta la Diputación Provincial, donde también esta mañana se ha puesto la mirada en el próximo pleno. Ha sido el portavoz de UPyD el que ha dado a conocer la moción que llevará a esta sesión. Solicitará a la Diputación que inste al Ministerio de Sanidad para que se implante una oficina de atención e información del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Arevalo. En la actualidad solo hay tres oficinas del CAIS en la provincia, una en Ávila, otra en Piedraíta y una tercera en Arenas. Lo que quiere UPyD es que los vecinos de la comarca de Arevalo puedan contar en la capital moráñega con este servicio y evitar así desplazamientos a nuestra ciudad para realizar sus trámites. Prestan servicios relacionados con las consultas, con trámites de afiliación, altas y bajas de trabajadores y todo aquello que tenga que ver con la presentación de prestaciones de cualquiera de los regímenes del sistema de la seguridad social. Los servicios que prestan estos centros deben ser accesibles al ciudadano y deben tener implantación en el territorio para evitar que los vecinos se tengan que desplazar. Dejamos las instituciones abulenses y cerramos la crónica política poniendo la mirada en el Congreso de los Diputados. El Partido Popular de Ávila ha criticado la falta de compromiso de PSOE y Podemos por abandonar la mesa del Pacto de Estado por la Educación, antes de trabajar los temas de calado que se habían planteado. Los populares hablan de estrategia puramente electoralista y defienden que su partido es el único que ha demostrado una voluntad real de alcanzar un acuerdo. Y ya fuera de la crónica política, los trabajadores de Correos anuncian movilizaciones si el gobierno no cambia el rumbo en cuanto a la asignación presupuestaria y a sus condiciones laborales. Estiman que desde 2008 se han perdido 60 empleos en nuestra provincia, al tiempo que denuncian precariedad. Es un problema nacional. Los trabajadores de Correos explican de nuevo su situación. En 2017 se contemplaban 57 millones de euros, lejos de los 180 millones de euros de años anteriores. Y como aún no hay presupuestos del Estado, se prorrogaría también esta cantidad en 2018. Apuntan los sindicatos que esto es un desprestigio a lo público en favor de las empresas privadas. Culpan al gobierno de incumplimientos. Con el compromiso como responsable de la prestación del Servicio Público Universal de pagar el coste de 2017 de ese servicio y no ha cumplido tampoco con la puesta en marcha de esa comisión que iba a trabajar el plan de prestación para fijar de una vez el coste y no depender en cada momento de los apoyos que necesita el gobierno en la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Todo lleva a que en Ávila se hayan perdido en la última década 60 puestos de trabajo, a lo que suman que no se ha actualizado el convenio desde el 2013. Pero no son las únicas reivindicaciones. La jornada ordinaria pedimos que sea de 35 horas a la semana, de lunes a viernes, incluyendo a los de oficina de los sábados. Si el gobierno no rectifica, pues tendremos que ir a movilizaciones. En principio, como bien han dicho, empezaremos en mayo. En la actualidad en Ávila hay 180 trabajadores de correos y estiman que se perdería un centenar de seguir así, con lo que no se podría cubrir al servicio. Y hablando de movilizaciones, finalmente no habrá huelga de trabajadores del sector de hostelería en Semana Santa tras el principio de acuerdo del convenio colectivo alcanzado en el SERLA. UGT y Comisiones Obreras, junto a la Federación de Hostelería, consiguen ponerse de acuerdo sobre la duración del convenio, que será de cuatro años, y las diversas actualizaciones y mejoras de las tablas salariales que permitirán situar las mismas por encima de los 1.000 euros mensuales. Con ello, según los sindicatos, se atiende una de las principales reclamaciones de los trabajadores del sector. Un acuerdo, que apunta con FAE, también contempla otros aspectos relativos a la cobertura de seguros, indemnizaciones por enfermedad o accidente laboral, entre otras cosas. La Federación Abulense de Empresarios de Hostelería destaca que con este principio de acuerdo se contribuye a un escenario de estabilidad laboral que facilitará la actividad del sector en el periodo 2018-2021. Y una vez más hablamos de reivindicaciones en torno a la situación del ferrocarril en Ávila. En este caso, la Unión de Consumidores de Arevalo, en nombre de aquellos que utilizan a diario el tren para desplazarse, dice sentirse totalmente defraudada desde que cambiaran los horarios porque asegura que la situación ha ido a peor. Tienen claro que la Junta de Castilla y León no tiene competencias en materia de ferrocarril, pero sí tiene la obligación de defender los derechos de los ciudadanos que habitan en la comunidad. En este sentido, confirman su sentimiento de ser tratados como ciudadanos de segunda. Una situación que harán llegar a la subdelegación del Gobierno y al presidente de la Diputación enviando sendos escritos de protesta. El número de abulenses residentes en el extranjero se ha incrementado un 1,8% en el último año y roza ya los 9.000. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. A 1 de enero, el patrón de abulenses residentes en el extranjero se sitúa en 8.965 personas, 161 más que hace un año, lo que supone un incremento del 1,8%, que coincide con el aumento registrado a nivel regional. La mayor parte de los castellanos y leoneses que viven fuera de España lo hace en América. Destaca en este sentido a Argentina como principal destino. Le siguen Francia, Alemania, México, Suiza, Brasil y Bélgica. En lo relativo a las provincias de la comunidad, León es la que cuenta con más censados residentes en el extranjero. Ávila ocupa el sexto puesto de las nueve provincias de Castilla y León. El Banco de Alimentos de Ávila atendió en 2017 a más de 6.000 usuarios. Para ello es importante la implicación de las instituciones. Esta mañana hemos visto cómo la Diputación ha renovado un convenio por el que aportan 9.000 euros a esta organización. Con esta firma, la Diputación de Ávila y el Banco de Alimentos rubricaban su convenio de colaboración, un convenio por el que la institución provincial aumenta de 6.000 a 9.000 euros la cantidad destinada al banco para que éste pueda desarrollar su tarea. La tarea tan importante que realizan en colaboración con los CEAS de la Diputación Provincial, porque desde luego ese trabajo que hacen con los centros de acción social de la provincia de Ávila es muy importante para poder llegar a todos los rincones y de esa manera que nadie en la provincia de Ávila pase hambre. Un montante que supone un buen aporte para los gastos de esta institución, unos 25.000 euros anuales. Por parte del Ayuntamiento, y tengo que decirlo, la verdad es que la primera institución de Ávila estamos todavía por conseguir algún convenio, por lo menos, que pueda colaborar, ya que también él, como institución, debía de hacerlo. En este Banco de Alimentos desempeñan su labor a diario unos cinco voluntarios. Hay que llevar un control, hay que llevar una contabilidad y lo hacemos todos. Eso es lo que nos dedicamos todos los días, de nueve a una y media. Y estamos, pues como ves, repartiendo, haciendo paquetes. En 2017 el Banco de Alimentos de Ávila atendió a más de 6.000 usuarios en la provincia. Pero no dejamos a la Diputación que este sábado se suma a la Hora del Planeta y apagará la iluminación del Torreón de los Guzmanes a las ocho y media de la tarde. Recuerdan que la Hora del Planeta es una acción simbólica para concienciar a la sociedad sobre las emisiones contaminantes y la necesidad de adoptar medidas contra el cambio climático. Solo cuando vamos al inicio de este tiempo de noticias. Visto para sentencia, el juicio que se ha seguido esta mañana en la Audiencia Provincial de Ávila contra un joven de nacionalidad cubana acusado de tráfico de drogas. Los hechos se remontan a finales de agosto de 2017, cuando se le incautaron 80 gramos de cocaína en Santa María del Tietar. Con cierto retraso comenzaba este juicio. Fiscalía y Defensa intentaban llegar a un acuerdo de conformidad. En un principio la Fiscalía pedía cinco años de prisión y 5.000 euros de multa para el acusado que estaba cumpliendo prisión preventiva desde el momento de su detención. Sin embargo, tras el acuerdo y teniendo en cuenta que el joven había estado privado de libertad desde la fecha de los hechos, la Fiscalía ha atenuado la solicitud de pena de una forma satisfactoria para la defensa. Como consecuencia de la menor gravedad de los hechos y de la menor entidad del injusto son dos años de prisión, que parece bastante más proporcionado con los hechos y con lo que era objeto de acusación. Satisfechos por supuesto porque además suponen la puesta en libertad del acusado. La Fiscalía, que tras el acuerdo había rebajado la pena considerablemente, ha tenido en cuenta también la prisión preventiva del acusado y la petición de libertad provisional por parte de su abogado, por lo que ha solicitado una pena de trabajos para la comunidad. Él va a trabajar durante cuatro meses, 120 días para la comunidad, de forma que sí también en parte redime la conducta que le ha llevado a la condena. Y además va a pagar una multa que es el valor de la sustancia según ha establecido la propia Dirección General de Policía. Ahora los tres magistrados de la audiencia deberán decidir la sentencia. Abrimos ya la segunda parte de este Tiempo de Noticias en este miércoles 21 de marzo, en el que se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Por este motivo, muchas de las personas que componen esta asociación en Ávila han acudido a la residencia de mayores de nuestra capital, que depende de la Junta de Castilla y León, para realizar una jornada de convivencia intergeneracional. Compartiendo labores, compartiendo valores, ha sido denominada. Y en ella los usuarios de Down y los residentes han compartido el taller de encuadernación o el de costura. Todo para transmitir un mensaje. Que toda la sociedad existiese hoy, que somos auténticos, tanto ellos como nosotros, y que cada vez veamos que no existe ninguna diferencia, que dejemos de mirarlos como personas diferentes porque no lo son. Y en lo cultural, en la tarde de ayer, se cerraba el clinto ciclo del tonoso escrutinio en la Biblioteca Pública de Ávila. Lo hacía de mano del escritor peruano afincado en Salamanca y profesor de la USAL, Alfredo Pérez Alencart, con una charla titulada Viaje y comprensión del mundo desde Puerto Maldonado hasta Salamanca, ha elegido un puñado de libros a los que salvaría de la quema hipotética planteada en la propuesta literaria. Entre los libros elegidos, la Biblia como gran referente, y muchos títulos de autores de los dos continentes, América y Europa. Voy a hablar de algunos libros de mi infancia y adolescencia que me nutrieron para centrarme luego en libros poéticos que son los que me vivifican actualmente. Ya que estamos en Castilla y León, voy a salvar una antología que he preparado de Jesús Hilerio Tundidor, el gran poeta zamorano, que además el título es la tierra que más amo, es Castilla, la salvo porque claro que me han nutrido los grandes poetas castellanos de todos los tiempos. Y antes de abrir tiempo de deportes, un último apunte ligado a lo culinario. Y es que este sábado arranca la quinta edición de la ruta de vigilia de mano de la Federación Abuelense de Empresarios de Hostelería. Será hasta el 1 de abril cuando se desarrolle este evento gastronómico que mantiene su doble vertiente, tapas y platos, para impulsar una oferta gastronómica temática ligada a la Semana Santa. Se trata de una cocina de temporada vinculada a la tradición de la gastronomía de estas fechas. Una decena de establecimientos se unen a esta iniciativa. Es momento ya para el deporte. Abrimos ya tiempo de deportes. Los abulenses, y es que han sido ellos los que lo han hecho posible, recordarán la figura del karateca abulense Javier Domínguez, fallecido a principios del pasado año. Lo harán gracias a la escultura que este jueves queda inaugurada en la Rotonda tras el Polideportivo de San Antonio. La iniciativa partía allá por el mes de octubre de la Asociación de Amigos del Karate, creada para honrar la memoria del deportista, y poco a poco ha ido tomando forma hasta materializarse en una escultura en su memoria. Es un proyecto que desde el minuto uno que me lo presentó mi querido amigo y también perteneciente a esta asociación, Luis Marisoto, que anda por ahí, pues me pareció una propuesta excelente y nos pusimos a trabajar en el ayuntamiento en ello. La estatua, que a partir del jueves protagonizará la rotonda que se halla tras el Polideportivo de San Antonio, mide cuatro metros de altura y está esculpida en acero. Quisiera diseñar una escultura figurativa rematándola con un arco simbolizando la fuerza que sale del interior hacia el exterior con el material justo y a la vez una escultura sencilla imprimiéndola a movimiento. La colaboración popular y del ayuntamiento han hecho posible este proyecto que ha costado 9.000 euros, afortunadamente y gracias al apoyo de todos y a esta suscripción popular que abrió la Asociación Amigos del Karate, Luis Javier Domínguez Villados, pues se ha cubierto íntegro y no solo eso, sino que además hay un sobrante de 450 euros y que van a ir destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. La inauguración de la escultura tendrá lugar en la media tarde de este jueves. Pues ya no han escuchado, el próximo jueves queda inaugurada esa escultura en homenaje a Javier Domínguez, gracias al apoyo de la sociedad jabulense. Cambiamos de asunto, aunque no dejamos el ámbito deportivo. Estrenó la temporada el equipo FMC UCAP Racing en la primera prueba del Campeonato de España de Históricos en el Rally Costa Brava. Con 175 participantes, los abulenses terminaban en quinta posición en regularidad de Sport con los hermanos Carbonell a los mandos, mientras que en la categoría pre-90 conseguían hacerse con la sexta plaza de mano de Ramón Martínez. Los alumnos del grado en Ingeniería Mecánica y título de experto del automóvil de competición han dado asistencia a cinco vehículos en una cita que ha contado con récord de participación. Vamos ya con las previsiones del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para la jornada de mañana jueves es un día de cielos despejados con un ligero ascenso de las máximas y mínimas en descenso. En la capital se esperan alcanzar los 8 grados positivos, mientras que se va a registrar una temperatura mínima de menos 3. Mínimas más bajas en la zona de Hoyos del Espino, que alcanzan los menos 8, siendo el valor más bajo de toda la provincia bulense. En Candeleda y Arenas de San Pedro se espera la máxima, con valores que van a rondar entre los 13 y 12 grados. Como estamos viendo, cielos despejados en la zona del Alberche, superando prácticamente en todos estos municipios los 10 grados de máxima. Ambiente algo más frío en el Barraco, en Hoyo de Pinares, con mínimas que van a quedarse en valores negativos. En Navalperal se espera una mínima de 3 negativos, pero más frío aún en las Navas del Marqués, donde el Mercurio alcanzará los 5 positivos como temperatura más baja y registra una mínima de 5 negativos. Hacemos el resumen para la previsión de mañana en la capital, cielos despejados y una temperatura máxima de 8 grados y una mínima de 3 negativos. Y la previsión para los próximos días viene de nuevo marcada por la presencia de precipitaciones. El inicio de la Semana Santa estará marcado por la llegada de lluvia y nieve. Pues con el tiempo nosotros nos vamos. Gracias por estar al otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!